Con nosotros, Juana. ¡Buenas, buenas, buenas! ¿Cómo están en sus casas? Ganó Argentina, chicos. ¡Qué debut! ¡Qué debut que tuvimos! Sufrimos igual. Era clava para más. Lava para más. Siempre queremos más. Pero qué buen partido. Les digo que yo el jueves fue el partido. El jueves estuvo buenísimo. Copa América. Y la Eurocopa... No salís del sillón. Sí, entre los feriados, la Eurocopa y la Copa América, bien. Y después el viernes fue el día más corto del año. Me encanta decir eso. A partir de ahora, todo para arriba. Sí, en invierno, bueno. Miren qué belleza es lo que tengo. Estoy enamorada de este vestido que me hizo el señor Bogani. Es un vestido azul royal o azul Francia. ¡Elegancia, la de Francia! ¡Gracias! Me delinea el cuerpo con cuello alto y una larga estola. Lo complementa. Esta estola es divina porque fue el día de la bandera también. Entonces tenemos la estola de la bandera, más o menos. Cualquiera estoy diciendo, pero parece que queda bien. Y después la podemos sacar. Ahora voy a enrollar todo el mic. Todo, todo mal lo voy a hacer. Quedé ahí enroscadísima. Re enroscada. Sí, sí, sin falta psicólogo acá. Por suerte, hoy tenemos una invitada que nos puede... Bueno, pasa esto a veces, ¿ok? Es muy normal en mí. Miren qué belleza. Esto me encanta. Este vestido me encanta. Íbamos a ponerle un collar, pero decidimos que no porque quería que quede todo. Mire, dirá atrás también la... Esta parte es muy bonita. Sí, los tablones encontrados. Muy bonito, me encantó. Es un diseño exclusivo, fantástico, creativo, hermoso del señor Gino Bogani. Por supuesto, también la Villa Couture que me acompaña. Muy bonito. Y me peinó Juan Fojo para Infinito Estudio también. Esto fue meta que te meta con el spray y con todo así para que quede así prolijísimo. Y me maquilló Cristian Sepúlveda para... Cristian Sepúlveda para Catarine Beauty. Muy lindo. Cris, que me hizo este delineado con un azul brillante. Muy lindo. Azul royal. Estoy muy azul royal hoy. Bueno. Royal. 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 Royal, royal, royal. Bueno, síguenos en nuestras redes sociales. La mesaza ART que tienen de todo para ver de todos nuestros invitados. Lo que pasa detrás de escena, todo.